Argentina en Noticias El Banco de Inversión y Comercio Exterior financia emprendimientos científicos y tecnológicos. El ministro Lino Baraniau celebró el aporte que proviene de esa entidad bancaria oficial y apuntó a mejorar el alcance y los objetivos que se persiguen con la capacidad de compra del Estado. Para nosotros es trascendental porque estamos logrando apoyar algunos emprendimientos con cifras sustantivas con distintos tipos de modalidades. Lo bueno es que es una institución flexible con la cual podemos ensayar desde créditos tradicionales a una tasa conveniente, participación accionaria en la empresa por un pedido dado con compromiso de compra. No es que el Estado se apropia en forma permanente de un porcentaje de las acciones sino que como garantía de ese préstamo participa temporariamente del capital accionario. Y el otro tema en que hemos planteado es trabajar conjuntamente para lograr aplicar adecuadamente el poder de compra del Estado. Creemos que el poder de compra del Estado, tal cual ocurre en países desarrollados, puede ser un instrumento muy eficaz para promover el desarrollo tecnológico del país. El Plan Nacional de Televisión Digital cobra un nuevo y fundamental impulso. La Presidenta inauguró desde la Casa de Gobierno tres nuevas plantas transmisoras ubicadas en las ciudades de Gobernador Galvez en Santa Fe, Río Gallegos en Santa Cruz y Posadas en Misiones. Cristina Fernández también hizo entrega del decodificador número 3000 para instituciones sociales y 600.000 para familias. Además lanzó el Plan Mi TV Digital satelital en parajes rurales, con la instalación de los primeros kits en la localidad misionera de Aristóbulo del Valle y la entrega de los primeros mil decodificadores satelitales. Nos hacen realmente poner muy felices y muy contentos porque se van cumpliendo etapas y se van cumpliendo planes que uno lanzó y que muchas veces en la Argentina cuando se lanzaban planes y programas, bueno, toda la gente miraba medio torcido porque realmente no se sabía si se iban a llevar adelante, cuánto tiempo iban a demandar, si se iban a cumplir. Y la verdad cuando yo escuchaba recién a la señora divina, esa que estaba en su casita y que tenía 69 años y que además se había jubilado. Y decía que por primera vez iban a mirar televisión, es increíble, ¿no? Sobre todo nos cuesta a nosotros tan urbanos, tan urbanos y con todas las comodidades y muchas veces el confort de la vida urbana. Realmente es algo que, claro, cómo no va a ser valorado en el país profundo, ¿no? Muchas veces no se entienden por qué algunas cosas. Bueno, estas son algunas de las cosas que explican algunas otras, que algunos no entienden. Pero bueno. Se espera un nuevo récord de ventas de motos para este año. La Asociación de Concesionarios de Automotores proyectó para fin de 2011 una venta total superior a las 700.000 unidades. La entidad destacó que la venta de motos se cuadriplicó en los últimos cinco años y en lo que va de este año se están patentando unas 60.000 unidades por mes. Nueva alternativa para obtener el pasaporte en solo 48 horas. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, informó acerca del sistema Pasaporte Express, que tendrá un costo mayor que el común y se envía al domicilio del solicitante en solo dos días. Hoy agregamos este servicio adicional que creemos que es muy importante. Primero para terminar con un sistema de privilegios de aquellos que en realidad pedían el rescate antes de tiempo porque eran amigos de algún funcionario o conocían a alguien que les permitía, a diferencia del resto de los ciudadanos comunes y corrientes, rescatar el pasaporte antes. Bueno, quien quiera rescatarlo antes va a tener que pagar una tasa adicional de 500 pesos. Para los casos de razones humanitarias vamos a exceptuar el pago de la tasa, para que quede absolutamente claro, aquel que necesite un pasaporte en un término de 48 horas, por alguna razón humanitaria se le va a entregar y sin ningún tipo de pago adicional. El plazo es de 48 horas, desde el momento que lo tramita al momento que le llega a su domicilio. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar